Sintámonos orgullosos de nuestro trabajo. Sintámonos orgullosos porque gracias a él podemos ofrecer calidad de vida a nuestras familias. Sintámonos orgullosos porque gracias al trabajo conjunto que llevamos a cabo, podemos apoyar a financiar el desarrollo del Perú. Feliz Día del Trabajo, Ingeniero Oscar González Rocha, Presidente Ejecutivo. Gracias. Feliz Día del Trabajo Yo quiero que hagan tres radios fuertes por todos ustedes, ¿ok? Por esta hermosa gente de Guilo, por el Día del Trabajador, por el Día de la Secretaria. Tres radios fuertes, ¿ok? Y hip, y hip, y hip, y hip, una más y hip, y seguimos bailando, seguimos gozando una bulla y dos.